¿Qué es Nova? ¿Qué es Nova? ¿Qué es Nova? ¿Qué es Nova? Nova es una feria muy interesante. Creo que se pueden ver muchas cosas. Se pueden disfrutar de nuevos dispositivos, nueva tecnología, que siempre nos ayuda a que nuestra vida sea más fácil y nos da nuevas soluciones a problemas que nos encontramos diariamente. Esta feria es una oportunidad única porque se pueden descubrir novedades referentes al mundo de la tecnología. Te hacen tener una idea de lo que quizá en unos años puedas tener en tu casa. Tanto por ejemplo en líneas braille, impresoras, navegación... La verdad es que es una iniciativa interesantísima para conocer las novedades que hay en material especial para personas ciegas. He descubierto cosas tan interesantes como proyectos para hacer llegar las líneas braille al tercer mundo, como sistemas tan básicos o ideas tan sencillas de cómo etiquetar con un imán un bote de mermelada que no se me habría ocurrido nunca y reaprovechar la etiqueta pues pasando por... de todo tipo de tecnologías. O sea, te vas como súper feliz de aquí. Personalmente me gusta mucho. Además, la veo que tiene una proyección muy buena en dos sentidos. En primer lugar, para el usuario para que conozca lo que hay incluso pueda desnumbrar lo que va a haber porque es así y también para que las diferentes empresas que vienen puedan conocer las inquietudes, necesidades de los usuarios en un mercado pues también pequeño y a la vez complejo como este. Con lo cual, permite este espacio que esas dos situaciones se den, se junten y puedan salir cosas seguro muy, muy, muy interesantes. Me ha parecido súper interesante porque hemos encontrado varias cosas que veo que le pueden facilitar a él la vida muchísimo más de lo que él ya intenta hacerlo por su cuenta. Nosotros normalmente tratamos con los ópticos, con los rehabilitadores pero no tenemos acceso al usuario final y es muy interesante ver cómo ellos tocan los productos y los valoran, nos dan ideas, nos aportan cosas y es siempre muy interesante. Son aplicaciones y productos que nos ayudan a nosotros en el día a día y la verdad es que está muy interesante porque cada tres años aunque sean los mismos productos es verdad que se renuevan y van sacando características nuevas y también me parece una buena oportunidad para conocer gente, para interactuar y la verdad es que me gusta mucho, es muy entretenido. Siempre vienes y ves un montón de cosas y de todo lo que ves siempre encuentras algunas cosas interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias!